Buenas tardes, queridos amigos, compañeros y seguidores de Pablo Oblemos, porque eso es lo que debemos de ser, seguidores de personas, de candidatos, que nos van a ayudar, no que nos están hundiendo, al contrario, la juventud, el vigor, el deseo de sacar a México de tanta cosa tan tremenda, de tanto, tanto horror que está habiendo, él, como ellos que están jóvenes, como ellos que tienen otra forma de visión, nos gustaría muchísimo que nos ayuden, y lo tenemos, es ayuda, lo que no sabemos es aprovecharla, lo que no sabemos es reconocer que las personas como Pablo nos pueden sacar de todos estos baches, de la misma forma en que se arregla una calle que tiene un pozo, ellos también pueden tapar ese pozo, y podemos andar en calles libres, confiadas, seguras, no con tanta robo, no con tanta gente que no sabe a uno si puede confiar en ellos o no. Yo, cuando conocí a Pablo, en su mirada, en su forma de hablar, de comportarse, supe y sé que es una persona de fiar, porque nos va a ayudar y nos va a sacar de todo. Yo, mi voto, mi confianza y mi vida, la puedo poner en Pablo, con todo mi corazón.